Increíble lo que está sucediendo ahora. Tú ahora estás quizás en otra situación, estás ahora feliz con alguien, esa persona te está mirando lo feliz que eres y esa persona en la roya total, en la miseria del amor, con unas ganas inmensas de volver, pero quizás ya sea muy tarde. Parece ser que reaccionó o se dio cuenta de muchas cosas ya cuando te vio en otros brazos, cuando ya te ve que estás muy lejos. Veo así que definitivamente tú has hecho un cambio de ciclo. Me encantas porque en verdad has, como digo, has revivido, has podido sobrevivir a todo esto. Me encantas, mi querido Virgo, que vayas a rehacer tu vida como debe ser. Así que lo siento mucho por ese ex. Así que vamos a ver qué nos dice la lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Virgo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot en este momento para ti, mi querido Virgo. Vamos entonces a empezar a trabajar fuertemente con estas lecturas y vamos a ver qué nos dicen. Pasado, presente, futuro. ¿Quién puede estar aquí imperando en este momento los guías? ¿A quién pueden estar escogiendo? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas primero acá. ¿Cuál es esta primera energía que tiene esta persona para contigo en este momento, mi querido Virgo? ¿Cuál será? Uy, mira cómo se siente. Uy, ay, ay, mi querido Virgo. Esta personita está lo que se llama pasando frío. Una persona que está en la roya del desamor. Una persona que no la está pasando bien, ¿sabes? Te lo tengo que decir. Tú creerás que a lo mejor esta persona está en qué? Está en una rumba, está feliz, comiendo perdiz. Pareciera que no. Pareciera que si se está comiendo una perdiz, una perdiz muy flaquita, se está chupando los huesos, nada más. Pero aquí esta persona no está para nada, para nada feliz. Aquí lo estoy notando. Definitivamente, pues, esta infelicidad que tiene esta persona, esta tristeza, tiene que ver contigo. Porque lo que invoqué fue una relación o una lectura para ustedes dos, para la relación, para el amor o el desamor contigo. Y sí, esta persona la está pasando muy, pero muy mal. Camina lentamente hacia el futuro porque quiere irte poco a poco olvidando, claro, no le queda más remedio, pobre, ¿no? Pero, sin embargo, le cuesta mucho, ¿sí? Le cuesta mucho caminar hacia el futuro. Se estaciona, voltea y se fija a ver si hay alguna noticia tuya. Al ver que no hay noticias, continúa su camino, pero con muchísima dificultad, te lo tengo que decir. ¿Cómo estás tú con respecto a esa situación, a lo que acabamos de hablar? ¿Tú quieres un nuevo, una nueva o una nueva relación quieres o quieres volver con esta persona? Pero lo cierto es que mira cómo estás. Te veo, quizás a lo mejor, mientras esta persona está dolida, sufriendo, llorando, amargamente, tu ausencia, tú quizás a lo mejor estás con alguien o vendrá a ti alguien nuevo para tu futuro, no lo sea. Puede ser, hay muchas cosas, ahorita lo vamos a ver con las cartas, pero hasta ahora pareciera ser que es que tú vas a estar en una relación. Viene para ti una relación, viene una pareja. Ahora, esa pareja puede ser que a lo mejor esto se arregle con esta persona o sea una pareja nueva, pero te veo muy diferente a cómo está esta personita. Vaya, vaya. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Qué siente por ti y qué piensa de ti esta persona? Mira, esto es lo que quiere la persona. Esta persona te dice, me quiero arriesgar de nuevo a la relación. Quiero volver contigo, quiero volver otra vez a empezar, quiero hacer de nuevo la relación, la quiero volver a tener. Necesito, me siento muy mal, estoy pasando muchísima dificultad, me siento mal, no he podido soltarte, no me he podido liberar de tus pensamientos, no he podido sanar de verdad, necesito que me perdones, necesito empezar de nuevo, quiero empezar y arriesgarme de nuevo contigo. Vamos a ver si realmente esto es para esta persona lo que tú estás haciendo o es para alguien nuevo. Vamos a ver entonces, está tocando fondo esta persona. Mira, si supieras esta persona cómo llora, ¿no? Y cómo tiene pensamientos de que quizás a lo mejor no se va a dar, qué desesperanza tiene esta persona. Mira cómo le salen cartas de espadas. Esa persona está tocando fondo, Virgo, puedes creérmelo. Pero también te digo algo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, cuando la pareja del mismo palo están juntas o muy cerca, es porque puede haber la posibilidad de que haya un encuentro. Y mira tú, la reina de espadas y el rey de espadas. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves desde ahí? Ah, ¿qué tal? Me parece que aquí pueden haber muchísimas cosas, sí señor. Mira, es una persona que muy probablemente esté con alguien. O quizás seas tú quien esté con alguien. Y esa persona está como está en la roya del amor, en la miseria del amor. En verdad, quizás a lo mejor si está con alguien, es como si no tuviera esa persona. Porque en vez de estar con alguien, está con alguien, digamos, pero sigue pensando en ti. Una persona que quizás el orgullo es el que le ha querido, le ha carcomido, pues, el amor para contigo, ¿no? Quizás a lo mejor dentro de todo hubo mucho orgullo aquí, mucho ego en esta situación. Y por eso es que esto se dejó perder. Muy probablemente se haya dejado perder. Pero te voy a decir, aquí hay muchas posibilidades. Posibilidades existen. No es fácil, pero tampoco es imposible. Sí que te lo digo, ¿no? Ahora, lo que yo quiero saber exactamente esto. ¿Qué significa esto para contigo? ¿Es que tú tienes un nuevo amor? ¿O es que realmente va a haber otra vez esta relación con esta persona? Vamos a ver, porque lo que estoy viendo acá, estoy viendo a una pareja que se está consolidando. Puede ser esta misma pareja también. Vamos a ver, pues, que otras cosas nos dicen. Pero esta pobre persona está como quien dice cayendo al fondo, al barranco. Está tocando fondo. Una persona que ha aprendido mucho con todo lo que pasó. Esa distancia, esa lejanía, esa indiferencia que quizás tú le has puesto a esta persona, lo ha aprendido mucho de ella, ¿sí? Sí que te lo digo, de verdad. Y lo que más ha aprendido es que es una persona que ha sido muy, muy de carácter fuerte. O quizás aquí había muchísimas discusiones. Y eso justamente quizás fue lo que hizo que tú, quizás en cualquier momento, te desencantaras de esta persona. Ahora, esto es por ley divina. Quizás esto se vuelva a dar y vuelva otra vez ese ciclo con esa persona por ley divina. Te lo digo. Mira aquí, la reina de bastos sí que lo está clarificando. Lo que acabo de decirte, la reina de bastos me lo está haciendo ver. Que sí hay posibilidades, ¿sí? Vamos a acomodar la cámara así más para que puedas ver. Que sí hay posibilidades de que esto se pueda volver a dar. La reina de bastos sí dice, claro, hay que trabajar un poquito. Hay que saber muy bien las cosas como se están haciendo ahora. No repetir el mismo patrón del pasado. Pero sí, mira, esta persona de verdad quiere, necesita volver otra vez contigo, mi querido y adorado Virgo. Está muriendo de amor por ti. Cómo llora esta persona, ¿sabes? Y sí, aquí se ve que se está equilibrando. Está haciendo todo su esfuerzo, mi querido y adorado Virgo. Lo está haciendo. No va a querer perderte más nunca. Mira cómo te tiene o cómo te quiere tener. Arropada bajo su abrigo y no va a querer perderte más. Está muy cansada esta persona de tanto divagar. Quizás de tanto sufrir o de tanto ver que tú estás cada vez más lejos. Así que veo así que, mira, yo no sé, pero a mí me está dando la impresión, oye bien, dentro de todo, que tú has hecho un cambio de ciclo, mi querido Virgo, y que las cosas no van a ser muy fáciles. Perdón, yo veo aquí que esta persona se está esmerando en querer regresar, se está esmerando en volver, pero yo te veo a ti que quizás tú estás viendo a lo mejor para otro lado. Por las cartas que me salen ya de veredicto final, me están dando a entender que muy probablemente tú vas a hacer tu cambio de ciclo. Voy a pesar de que esta persona ahora es que está empezando a llorar, a sentir esa ausencia, esa frialdad, esa indiferencia de tu parte, la está sintiendo ahora esta persona. Esto es como quien dice el karma. Le está llegando el karma. Le ha llegado el karma a esa persona definitivamente. Virgo, ¿qué más te puedo yo decir? Quiere mucho, quiere empezar de nuevo, se ve una gran materialización aquí que quiere. Veo por donde quiera cartas de materialización, pero en el fondo a ti te veo como en otra onda, como dejando atrás todo lo que fue el pasado y reiniciándote en una nueva relación. Así que, ¿cómo te explico? Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.